Hola fans de la prehistoria hoy les vengo a hablar del nuevo miembro de la familia de los tiranosauridos llamado el cosechador de la muerte y ahora comencemos el tiranosaurus rex el rey de los dinosaurios ha ganado un nuevo miembro para la familia de los tiranosauridos los fragmentos de un cráneo fosilizado perteneciente a una especie de tiranosaurio previamente desconocida se encontraron en el sur de alberta canadá y todo gracias a john de grove un granjero y entusiasta de la paleontología que encontró el fósil según un comunicado del museo royal tirrell en alberta donde se mostrarán los fósiles a finales de este año este es el primer tiranosaurio nuevo encontrado en canadá en 50 años y una de las especies de tiranosaurio más antiguas encontradas en américa del norte y los investigadores creen que tan atoteristes de grotorum que es el nombre de esta nueva especie un trabalenguas a mi parecer vivió aproximadamente 3 millones de años antes de su pariente cercano el tiranosaurus rex anatoteristes de grotorum acechaba lo que ahora es américa del norte como un depredador formidable hace 80 millones de años podía alcanzar entre 8 y 9 metros de largo y casi 3 de alto y pesaba más de 2 toneladas y tiranosaurus rex podría alcanzar unos 12 metros de largo y 4 de alto y más de 10 toneladas su nombre combina tanatos el nombre del dios griego de la muerte conteristes que significa alguien que cosecha la segunda parte del nombre es en una hora de grot que sería completo como el sembrador o cosechador de la muerte su descubridor encontró los fósiles durante una caminata cerca de ays alberta la mandíbula fue un hallazgo absolutamente impresionante sabíamos que era especial porque se podían ver claramente los dientes fosilizados dijo de grot los aspectos únicos del fósil ayudaron a los investigadores a determinar que era una especie diferente según un estudio publicado el lunes en la revista creta seos research los tanatoteristes se pueden distinguir de todos los demás tiranosaurios por numerosas características del cráneo pero las más prominentes son las crestas verticales que se extienden a lo largo de la mandíbula superior dijo jared morris autor principal del estudio y candidato a doctorado de la universidad de calgary lo largo de los años se han descubierto una gran cantidad de fósiles de dinosaurios en canadá específicamente en alberta y también alberga el museo real tirrell de paleontología el único museo de canadá dedicado a investigar la vida de la prehistoria este fósil recién descubierto se une a la familia de otros tiranosaurios encontrados en canadá que son el daspletosaurus gorbosaurus albertosaurus y tiranosaurus rex daspletosaurus fue el último descubrimiento de fósiles de tiranosaurio en canadá encontrado en 1970 y ahora 50 años después se encuentra a tanatoteristes de grotorum el descubrimiento de este fósil también permitió a los investigadores determinar que diferentes grupos de tiranosaurios vivían en américa del norte separados entre durante el período cretácico tardío hace 74 y 80 millones de años el grupo daspletosaurini al que pertenecía tanatoteristes deambulaba entre el sur de alberta y montana mientras que otros se podían encontrar en el centro de alberta o en el sur de eeuu los contemporáneos conocidos de tanatoteristes también descubiertos en alberta incluyen el dinosaurio cornudoxenoceratops y el dinosaurio con cabeza de domo coletio cepale muchos otros dinosaurios encontrados en alberta datan de hace 66 y 77 millones de años tanatoteristes destaca la diversidad no sólo en el registro fósil de canadá sino también en la familia de los tiranosaurios este descubrimiento es significativo porque llena un vacío en nuestra comprensión de la evolución del tiranosaurio dijo el doctor fran sois terry en curador de paleoecología de dinosaurios en el museo real tiranosaurio